¡Vamos, nena! ¡Espabila! ¿Quieres cereales? ¡Ida a la habitación! Perdón. No, no, nada de esto es real. Todos estos recuerdos han sido implantados. Me llamo Alice y he sido capturada por Umbrella. Te hemos usado para mejorar el virus. Y ahora pueden manipular el mundo. Hemos tomado Nueva York, Moscú, Tokio, el principio del fin. Umbrella es más poderosa que nunca. Y solo nosotros podemos detenerlos. Madness. La additions. Madness. 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 La diferencia. Sone. ¡Gracias!